En el caso Begoña Gómez, estos son todos los datos que comprometen a la mujer del presidente. Los indicios que comprometen a Gómez son múltiples, pero casi todos están relacionados con sus dos principales actividades laborales durante el mandato de su marido. Primero como directora del Africa Center, del Instituto de Empresa, y luego como codirectora de una cátedra de transformación digital en la Universidad Compritense. Se investigan, entre otros asuntos, cómo logró financiación para esos organismos, qué tipo de relaciones entabló con las empresas donantes si éstas recibieron algo a cambio por parte del gobierno y sobre todo si la mujer de Sánchez intercedió para favorecer con contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, el amigo con el que más ha estado vinculada durante los últimos años. Como ha ido contando The Objective, Barrabés ha obtenido un total de 18,2 millones de euros del gobierno en los últimos años gracias a 53 contratos de hasta 8 ministerios. Y algunos de ellos son especialmente sospechosos, como el adjudicado por el Consejo Superior de Deportes y que derivó hace unos días la irrupción de la Guardia Civil en esta institución para recabar pruebas del supuesto amaño del concurso. En otro contrato del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, la empresa Barrabés arrasó en la valoración de los criterios subjetivos y fue la elegida a pesar de haber presentado una oferta un 40% más cara que a algunos de sus rivales. En el caso de Barrabés se da la circunstancia de que Gómez llegó a firmarle dos cartas de recomendación para facilitar la obtención de contratos de la empresa pública Red.es. En definitiva, amigos, ahí vemos, pues como se decía ayer, se sospecha de que hay una red, una red de delincuentes que iban amañando los concursos públicos. Porque, señora Rubio, estamos hablando de que en el contrato de Red.es, estos señores le dieron la máxima valoración subjetiva, no cumplían los requisitos, por ejemplo, de la famosa ley de igualdad. Aquí se está hablando de que también el contrato del Centro Superior de Deportes, pues también se le dio de la forma que se le dio, con una apuntación subjetiva máxima y, en definitiva, esto parece que es una estructura perfectamente montada donde unos preparaban a la mesa de contratación, la mesa de contratación les daba los contratos a Barrabés y estos señores disfrutaban de cantidades millonarias. Pero la pregunta de millones es, ¿quién ha preparado esas mesas de contratación, presuntamente? Mire, ¿esas personas han recibido algo a cambio? Esa es la pregunta. ¿Han recibido dinero? Porque nadie prepara una mesa de contratación para que alguien se lleve 10 millones de euros si no recibe algo a cambio. Sí, es que claro, salen muchísimos interrogantes. Uno de ellos es quién preparaba esas mesas de contratación y otro que fue qué funcionarios estaban o qué también, o qué se les ha dado a estos de estas mesas de contratación dispuestos a pasar por encima de unos criterios que se han marcado, como por ejemplo, pues eso, las empresas tienen que cumplir con todas las leyes. Bueno, pues no cumple y le damos el dinero, le valoramos subjetivamente, valoramos las cartas de... Es decir, hay mucho que explicar y desde luego tienen que explicar los funcionarios. Y luego, por el otro lado, ¿es posible que todo esto sucediera sin que Sánchez supiera nada? O Sánchez lo sabía, por lo tanto, es presuntamente un cooperador necesario. Claro, pues bueno, pues yo todo esto espero que lo investiguen y que nos den una información y sepamos exactamente si es verdad que Begoña es inocente como un niño de pecho o realmente no lo es tanto y su marido tampoco. Pero de cualquier manera lo que sí que tienen que hacer es dejar libremente al juez. Dejar libremente al juez y que no reciba coacciones de fiscalía, que no se le diga que tiene que frenar un proceso legal, un proceso jurídico que no tiene nada que ver con unas elecciones porque les puede perjudicar o beneficiar. Bueno, miren ustedes, esto va totalmente al margen. Lo que no pueden además, en caso de que haya gente que parece que a los votantes del PSOE no les importa mucho que Begoña esté presuntamente implicada en todos estos líos, pero si por una casualidad lo fuera, creo que esas personas tienen derecho a por lo menos tener cierta información sobre lo que está pasando con la mujer del jefe del partido al que van a votar. Y si eso les afecta positiva o negativamente, pues el problema no es ni del juez ni de nadie. El problema es, pues bueno, de todas estas cosas que tienen un aspecto un poco turbio. ¿Creéis, cualquiera de los dos, que hay una red? O sea, todo indica, la investigación habla de una red. De una red de concursos públicos, donde había un modo de perándiz perfectamente organizado. Siempre la valoración subjetiva era la máxima para esta empresa. Siempre Barrabés tenía, digamos, una propuesta peor que el resto. Aquí hablamos de un 40% más cara que el resto. En red.es era exactamente igual. Encima no cumplía los requisitos de la ley de igualdad. Claro, para que tengan todos estos contratos de una forma constante y de un modo operante exactamente igual, tiene que haber alguien de muy arriba que organice todo esto. Porque esto no, un funcionario no va a darte un contrato por las buenas si no hay alguien o algo que interfiera entre medias. Esto recuerda un poco, perdona, el caso Urdangarín. Igual. A veces existe, no, sí, el caso, la dinámica del caso de Urdangarín. En realidad, es que el sistema en sí mismo es la red. Es decir, está receptivo a todo tipo de cuestiones. Es decir, depende de parte de quien vengas. Urdangarín no es que realmente su majestad lo mandara a Palma de Mallorca a hacer chanchullos con el que estaba ahí entonces. No me acuerdo ahora que también acabo en la trena. Simplemente se daba, por supuesto, que llegaba Urdangarín ahí y les proponía un negocio y era quien era. Y conocía a quien conocía y formaba parte del poder o de la expresión de ese poder. Entonces, todo el entorno, que es un entorno, desgraciadamente en España, muy propenso a ese tipo de cosas. Desgraciadamente es así. Pues se presta inmediatamente a crear estructuras para sacar adelante el negocio del tipo que conviene. Pero aquí estamos hablando del funcionario. Un funcionario tiene el puesto asegurado. O sea, si a un funcionario le dicen, haga usted esto, el funcionario puede decir no porque va a contar. Hace los funcionarios, es decir, yo puede ser que el funcionario, caso sabido de que alguien se pueda corromper, yo no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Que no estaban obligados a cumplir órdenes. Pero también es verdad que a veces simplemente, mira, el otro día hablaban de tres funcionarias, una abogada del Estado, no sé qué, que habían hecho una machada porque se habían plantado frente a la Lida Amnistía, en fin, y las presentaban como heroínas. Fijaos. Es decir, porque un funcionario cumple su obligación, hemos llegado al extremo en el que hay que percibirlo como un héroe. ¿Qué quiero decir con esto? Que los funcionarios a veces cuando viene el poder se achantan, se achantan. Hay además otra cuestión, creo, que es que, bueno, si se trata o no de una red, lo tendrá que determinar la justicia actuando libremente. A mí me preocupa profundamente ver cómo los ataques por parte del gobierno al poder judicial se multiplican. El constante desprestigio, la acusación del offer que se hace últimamente. Esta especie de sospecha que pesa siempre sobre el poder judicial, de que es, no sé, facha, carca, alguna cosa así, que es un atentado a la división de poderes, muy, muy preocupante, muy preocupante. Y que no habla nada de la calidad democrática del país, nada bien. Hay otra cuestión, decía, que tiene que ver con esto de la calidad democrática. Y es que en España, lamentablemente, hay muchos problemas relacionados con la transparencia o más bien con la falta de ella. Entonces, situaciones como la que antes apuntabas, se pueden producir porque, lamentablemente, los procesos de asignación de contratos públicos no son todo lo transparentes que deberían. Y hay procesos opacos constantemente, por ejemplo, de troceamiento de grandes contrataciones en contratos más pequeños que se adjudican a dedo sin que nadie justifique bien qué. Entonces, yo concuerdo en que, más allá de si esto de Begoña Gómez, que no tiene la mejor pinta, evidentemente, pero más allá de lo que la justicia determine en este caso concreto, se trata de que el sistema de adjudicación de contratos en España es muy opaco y tenemos déficits en materia de transparencia que alguien se tendrá que poner con esto en algún momento. Sí, que se presta a ello. Es decir, que se presta bastante.